De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos contentos? Sí, ¿por qué estamos contentos? Porque ya le vamos tomando más gustito a esta palabra de Dios maravillosa A esta palabra, a este mensaje que el Señor me deja Le he ido tomando ese gustito con estas razones Que vamos viendo el por qué leerla ¿Ya? Y así tenemos también nosotros Como decirle a los demás Como decirle, mira, no, si una lata Pero no, si una cuestión escrita tanto está vieja No, entonces tenemos, nos ayuda El Señor te va a iluminar con otras razones Pero por lo menos aquí vamos teniendo esta que vamos a ir viendo hoy día Pero primero, lo primero Esta palabra, este alimento gozoso Que me llena de gozo Que a veces me llama la atención Me muestra clarito que no estoy bien Ya, pero por eso me lleno de gozo Porque me ayuda Porque me levanta Me muestra el camino para ser mejor Y no me voy al avidente No me voy al tarot No me voy al horosco ¿Qué hago? Hoy día me levanto No me levanto Tomo la micro No me voy a mi co Si, hermana, todavía hay personas así Ya, y no se mueven ni al pie de la letra Y escriben Me dijeron que el martes, que el juegue Me pusiera rojo, me pusiera verde Que la casa lo hiciera así Que cambiara el mueble Y llegamos a ver Porque todo para las buenas vibras Hermano, la mejor vibra No hay vibra No hay nada Es el amor del Señor que está aquí Convenzámonos Vivámoslo Vivámoslo Y veamos hoy día ¿Qué nos sigue diciendo en 2 Corintios 4? Y como subtítulo Anunciar a Jesucristo Que es el único que nos salva El único que nos da el gozo El único que nos da la paz Y dice así Por eso, sabiendo que Dios En su misericordia Nos ha confiado este ministerio No nos desanimamos Al contrario Evitamos callarnos por vergüenza Palabra de luz Sabiendo que su misericordia Me conoce Conoce toda mi pequeñez Todas mis debilidades Todas mis Ya, ya Saben Como soy Pero confía en mí ¿Cómo no va a ser misericordioso? Por eso no me desanimo Por eso no No puedo desanimarme Porque Él confió en mí Y si confió en mí Antes de pedirme algo Ya me ha llenado de todo Ya me ha dicho Yo soy el camino Yo soy la verdad Y no te desespere Yo estoy contigo siempre Voy a poner palabras en tu boca Lo único que yo te pido Es que digas ¿Qué está diciendo eso el Señor? ¿Sabes la edad que tiene? ¿Sabes la enfermedad que tiene? ¿Sabes el problema? ¿Sabes todo? Y en su misericordia Vamos Confío en ti Te dice No me quiero Sí Como la mamita virgen Dijo sí Así que Lo único que tenemos que ver acá Dice es Tenemos que evitar callarnos Por vergüenza Evitar callarnos Hoy no ¿Qué van a decir de mí? Hoy estas amistades Son tan del mundo No me van a invitar más Yo lo paso regio con ellos Entonces no Mejor me callo No les digo La palabra del Señor No No te avergüences Todo lo contrario Demuestra Que a pesar de que sabes Que ellos no te van a mirar Que tú No puedes quedarte callado Con amor Con respeto Y recordando Que las correcciones Son fraternas En el respeto Y en el amor Pero nunca Quedarse callado El verdadero amor Hermanos queridos Es Demostrarle a nuestra persona Cuando le va bien Gozar Y vamos Y cuando está haciendo algo malo Hermanita Hermanito Por ahí no vamos Mira por este otro camino Del Señor Con amor ¿Te escucharon bien? ¿No te escucharon bien? Ya lo hiciste Y veamos Veamos otra razón Ayer veíamos Que era recibir la luz Recibíamos la luz Para llevarla Hoy día me dice Es dialogar con Dios Esta palabra me sirve La palabra es para dialogar En ese diálogo de amor De fraternidad Es un diálogo Que vamos leyendo Y vamos dialogando Cuando leamos Sobre todo Los salmos Ya hay una palabra De amor Tú eres mi fortaleza Tú eres Y yo estoy pasando Sí Señor Tú eres mi fortaleza Aquí estoy Ayúdame Ya tú eres la luz Sí Señor Yo estoy en las tinieblas Ayúdame A salir adelante Para dialogar con Dios Me va a ayudar Así que hermano Hermano querido Digámosle Ayúdame Señor A que este diálogo Contigo sea fecundo Ayúdame a abrir mi corazón Para escuchar tu voz De paz Y de amor Alguien reza Señor Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Cumbaya Oh Dios Cumbaya Alguien clama Señor Cumbaya Alguien clama Señor Cumbaya 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 Alguien clama Señor Cumbaya Cumbaya Oh Dios Cumbaya Cumbaya Ven Espíritu de Dios A llenar mi corazón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven 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 Espíritu de Dios A llenar mi corazón Ven 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 Lléveme En tus brazos Ven Lléveme En tus brazos Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Porque quiero llenarme de tu ser Quiero llenarme de tu presencia Quiero llenarme de tu presencia Los anhelos que no se cumplieron Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Ven Ven A colmarme de alegría Ven 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 Espíritu, a sanar mis heridas más profundas, ven Espíritu y dame esa paz que tantas veces necesito, ven Espíritu, cólmame de ese amor que me llena totalmente, ven Espíritu, a darme cariño de papá, cariño de mamá, cariño de gente que no está, ven Espíritu, para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia, Señor, ven Espíritu y llena los corazones también de todos aquellos que no te conocen, que no saben cuán maravilloso eres, Señor, ven Espíritu Santo y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida, ven Espíritu Santo y tómalos tú, Señor, y tómanos con tu poder, Señor, gracias por lo que estás haciendo, te alabo y te bendigo, Señor, porque tus promesas se están cumpliendo, gracias, Señor.